Dejé mi tierra cantora por conocer otros pavos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Calla la sombra que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, bate amargo mal cebado Un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la puerta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te añoraron De tu distancia a la mina hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado Donde comulgan los bombos con los vientos y el salsayor Y al dormir baja la noche sobre la espuma del río En las alas de unos chocos para no morirse el de frío Cuando yo pegué la puerta no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte lo mucho que te añoraron ¡Gracias! Tierra madre de contarte lo mucho que te añoraron Tierra madre de contarte lo mucho que te añoraron ¡Gracias! Puebla nuve Aquí no es el yoga Y ya está apareciendo Mia sigue piga ¡Gracias! Alba la supper